Desde ayer a las 13.30 de la tarde, tenemos todas las boletas al día, hicimos el reclamo, llamamos todos los vecinos y nadie, no tenemos respuesta de nadie. Así que nosotros llegamos anoche de trabajar, tuvimos que ir a cenar a la casa de mi hija, que está en otro sector de Rosario, para poder tomar un poco de agua fresca o lo que sea y cenar con luz, porque realmente no teníamos nada. Y bueno, queremos que... Somos pocos los vecinos que no tenemos, porque en realidad en la calle sí hay luz, pero somos un sector que no tenemos, se ve que es una fase que no anda. Pero, a ver, con el calor de anoche fue imposible dormir, fue imposible levantar toda la noche despierto, los vecinos todos en la vereda, corremos el peligro porque no estamos en un lugar muy seguro, así que bueno, lo único que queremos es que tengan una respuesta de parte de la EPE, porque nuestros recibos están todos pagos, no estoy enganchada, son libres de todo. Así que lo único que queremos es que venga la EPE y que nos responda a nuestro llamado, no que nos conteste una computadora. Bueno, en su caso también, señor, está sin luz desde ayer, sin servicio. Sí, estoy sin servicio, no es cierto. Yo tengo problemas cardíacos, fui operado hace tres años de una disección de aorta. Entonces, el calor a mí... Yo duermo con aire acondicionado, porque no tengo otra forma, por razones de salubridad. De hecho, un vecino también me comentaban que tenía algunos inconvenientes. Sí, tenemos a un vecino que tiene problemas de próstata, no sabemos bien cuál es, pero anda con la bolsita, él necesita higienizarse, y anoche durmió sin ventilador, era muy tarde, muy tarde anoche, y él estaba sentado solito, porque él vive solo ahí en el departamento, y tenía los medios para hacerlo. Llamamos a la EPE, no recibimos respuesta más que de una máquina, ¿no es cierto? Entonces, yo considero que yo, por lo menos yo, voy a esperar hoy hasta las 14 horas, o como me dijeron en la EPE. Después de las 14 horas, pienso, si alguien me acompaña, que me acompañe, si no, voy a cortar la calle, Ovidio Lagos y Galvez. A 50 metros de este lugar, bueno, ¿ustedes también están sin luz? Sí, porque no solamente nosotros, los vecinos, que es escasa por medio, sino también 27 y Lagos está cortado. Y queremos que la señora intendente tenga un poquito de piedad, porque el viernes pasado también se cortó dos veces, hemos tenido bastante consideración, pagamos los impuestos, pero parece que para un sector sí, para el otro no. Me gustaría preguntar, ¿no es la primera vez, evidentemente, que pasa en este verano? No, el viernes pasado, con la temperatura que hizo, estuvimos de las 3 de la tarde a las 6 y media, y después se volvió a cortar a las 9 y volvió, creo que a las 10. Y vamos siempre con lo mismo. ¿Cuánto pagan de luz aproximadamente? 700, 800 pesos.